9 de 9, arranque soñado para Atlético Bucaramanga, con una idea clara, puede gustar o no, pero el equipo sabe, tiene la dirección correcta o tiene la dirección bien metida en la cabeza y está ya líder en el fútbol de Colombia, Deportivo Cali, vuelve a ceder puntos en su estadio, hablemos del juego. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué dijo que guste o no? Porque hay algunos que prefieren un fútbol un poco más elaborado, sin decir que este Bucaramanga no tiene la capacidad de hacerlo, por el momento lo hace, pero su base es ser reactivo, es un equipo que en defensa se arma bien, sobre todo en el segundo tiempo ante el Deportivo Cali se le paró muy atrás, obligándolo solamente a los centros, y allí se mantuvieron bien los defensores del equipo de Oscar Ucpegi. Tiene dos balas, Meléndez y Sarmiento, sobre todo Sarmiento, Sarmiento es un jugador de una velocidad impresionante, pero además sabe moverse bien, en el gol que marca Sherman, que parecía de él, pero marca Sherman, estaría bien y estaría bueno que ustedes se fijaran en el movimiento que hace. Como le amaga salirle a la espalda lateral, angulo y después le marca hacia adelante, y cuando le acelera ya no hay quien lo detenga y quien lo pare. Deportivo Cali muy plano, demasiado plano, sin ideas, le cedieron la pelota, le cedieron terreno, y no tuvo más que los centros. Gastón por ahí por un ratico activo, y eso sí preciado. El jugador que con amor propio, que con amor por esa camiseta, trataba de demostrarse y trataba de darle alguna cosa distinta al conjunto del profe Arias. El profe Arias es uno de esos entrenadores que a uno le gusta como juega, pero que ya uno empieza a sentir de pronto que la afición no lo ve como el técnico necesario y ganador como para este proyecto. Igual esto está muy joven, igual esto está apenas empezando, ni se puede cantar victoria en el lado del conjunto Leopardo, ni tampoco ya se puede pensar en crisis por los helados del conjunto del Deportivo Cali. Lo que sí es que ya se dio dos puntos ante el Medellín y ahora tres frente a Bucaramanga. Y lo de Bucaramanga, nueve de nueve. De esos nueve, seis conseguidos a domicilio en condición de visitante. Felicitaciones, hablemos del juego.